Pese a la emergencia decretada en nuestro país por el coronavirus, las autoridades de Comayagua continúan realizando actividades previas a la semana mayor. La elaboración de alfombras es una actividad que por los momentos no se ha cancelado y mencionan las autoridades que todo está listo para el Viernes Santo, donde ya se confirman al menos unas 60 alfombras de multicolor. Claro que sí, de parte de la alcaldía municipal, pues estamos ya el martes de adelante, la gente puede llevar su solicitud al señor alcalde, una solicitud escrita para el señor alcalde, puede llevar el dibujo de la alfombra con los colores que va a utilizar y las cantidades, para que así se les sea entregada las alfombras y el ticket para ir a recoger el acerrín. Ahora bien, para este año más o menos cuántas alfombras tienen planificadas que se realicen? Pues ahorita tenemos como un total, solo aquí en el centro, de 60 alfombras, pero claro, lo que se procura o se quiere es que cada año vaya aumentando y sean más alfombras. De repente que no hayan espacios entre una y otra alfombra, sino que sea una alfombra gigante. Hay instituciones privadas, instituciones educativas y de gobierno que también van a participar? Claro que sí, hay instituciones privadas, está la banca, hay colegios también que nos están apoyando, grupos juveniles, iglesias y familias, que como todos los años, pues como usted sabe, aquí las alfombras se hacen por devoción. Podríamos decir que este año entonces Comayagua se va a lucir nuevamente con esta tradición que ahora muchos lo hacen a nivel nacional, pero aquí es la cuna. Bueno, la cuna y esta vez donde se inició fue aquí en Comayagua. Nosotros lo que pretendemos como alcaldía es que cada vez las alfombras sean más numerosas y mejores, porque de nada nos sirve que hagan más alfombras, pero que pierdan calidad. Entonces este año hemos agregado ciertas cosas al reglamento, como ser los logos. El año pasado fuimos criticados porque los logos iban dentro de las alfombras y era más grande el logo que el mensaje que se daba en la alfombra. Entonces este año estamos pidiendo que las personas coloquen afuera su logo, que va a ser de un metro por medio metro, o si no también pueden andar con camisetas de la empresa que está participando para que no contaminen la alfombra. Comayagua se caracteriza por ser la capital religiosa y hasta los momentos ninguna actividad se ha cancelado por parte de la iglesia católica. Estaremos pendientes de cualquier novedad y así poderla brindar a través de Hable Como Habla. Para Noticias HCH en cámaras y edición de David Matute, buenos días.